y y putin firmaron un comunicado donde hablan de una alianza donde en el fondo definen cuáles son sus esferas de influencia tanto de los chinos como de ello como se demarcando el mundo esto es mío esto es tuyo pero juntos sumamos una cosa muy grande los chinos tienen como tú sabes una cultura de cinco mil años y los chinos evidentemente miraban esta cuestión de ucrania para ver cómo ellos se manejan en taiwán correcto y ver qué precios tiene esto yo creo que tienen está muy impresionado de ver las consecuencias que esto tiene por ejemplo en materia económica el putin pensaba que con las reservas de 650 billones de dólares en el banco central podrían mitigar cualquier sanción no le embargaron casi la mitad o un poco más de la mitad luego le impidieron todas las operaciones en dólares le cerraron el sistema el swift de comunicación con los bancos y cerraron a siete u ocho bancos principales de ruso eso no es un juego fíjate que la bolsa rusa tiene está cerrada desde ese día porque si no colapsaría todo que un rubro vale menos que un centavo americano el 30 que la economía está cayendo y por algo muy interesante roberto que seguro tú por supuesto viste que fuera las sanciones impuestas por los gobiernos por los estados tanto eeuu como reino unido la europea se unieron voluntariamente y por propia iniciativa más de 300 empresas internacionales desde disney con la cola mcdonald nadie les dijo que lo hicieran le hicieron un sentido de solidaridad eso nunca había sucedido y por supuesto en este momento lo que no queda la menor duda es que putin ya es un paria internacional es sujeto a ser procesado por crímenes de guerra por genocidio la magnitud documentada de los crímenes de destrucción de civiles maternidades hospitales de niños es algo monstruoso eso es algo de lo cual rusia nunca se recuperará y menos a un putin y te digo una cosa roberto putin es el peor enemigo de venezuela y por qué digo eso porque es el régimen que más ayuda a la narcotiranía de maduro por lo tanto putin es nuestro enemigo y nosotros debemos aprovechar la oportunidad de ver cómo de cualquier manera respaldar justamente a ucrania porque es una manera de contrarrestar y de luchar contra putin y maduro es una complicidad criminal sería posible dada esa premisa de que en realidad no sólo las sanciones sino también todo este repudio a nivel mundial que se ha ganado putin podría llevar don diego algún movimiento interno en rusia porque fíjense que antes ayer leí que dos de los jefes espías de la caja gb y un general de muy alto rango del ejército fueron detenidos entonces obviamente una cosa es planificar la invasión otra cosa es tratar de hacerla y otra cosa es ya ver todo lo que está sucediendo usted cree que hay esa posibilidad de algún movimiento interno como tú dirías hay mucho de wishful thinking lo que te voy a decir pero no es la menor duda que para un putin que pensaba que después de dos días los iban a recibir como libertadores en ucrania que los tanques hacían un desfile pasaban por kiev y le tiraban flores este resulta que no lo que le tiran son balas y que es un pueblo que no está dispuesto a rendirse y comienzan los muertos tú sabes que putin y su ejército tienen una cámara de cremación portátil que la mano por allí si bueno imagínate a sus muertos para no enviarlos en en bolsas ambos pero eso no esconde porque esos muertos tienen padres hermanos que dicen dónde están mis hijos como le dijo selensky el ruso a las madres rusas ustedes saben tan sus hijos fíjense los han mandado a una misión a matar gente a matar por qué etcétera etcétera o sea entonces yo creo que eso ayer yo vi tú lo de haber visto esta productora de televisión rusa correcto que se pone detrás de la que da las noticias y por un letrero no crean todo es mentira no a la guerra hay que tener mucho valor para eso eso y mucho yo sí creo que hay creo que son 12 o 14 mil presos en rusia por manifestar en las calles tienen una pena de 15 años los que agarran en eso una cosa para coreano y sin embargo como dijo la productora de televisión no descanse no nos pueden apresar a todos por cierto eso es una cosa que yo siempre pensaba en venezuela que no lo pueden apresar a todos en venezuela hay 120 130 mil soldados y que van a apresar a 30 millones pasa que nunca hemos tenido la capacidad de poder aglutinar no para hacer la guerra sino simplemente para estar en la calle no pueden apresar